Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en MotorlaMoto G85. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña, en este caso, más abajo, Aplicaciones. Y aquí pulsamos más abajo Acceso Especial de Aplicaciones, la última opción de la lista. Y aquí buscamos Instalar Aplicaciones Desconocidas, está más abajo aquí. Y bueno, de aquí podemos seleccionar cualquier aplicación a la que podamos dar permiso, por ejemplo, a Chrome. Hay que simplemente pulsar la aplicación, activar esta opción a la derecha. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.